...gobernador de la provincia, señora directora del Cultur, señora directora del Curismo del Consejo Municipal, compañera concejala Patricia Sanduncas, compañera concejala Sarita Guerra, compañero representante del Parque Nacional de Montalilla, Angelito, señores de comunicación. A nombre de nuestro alcalde titular, Miguel Cluga, quien por calidad doméstica no puede estar acá, y de nuestro estimado licenciado Cíndela Miranda, alcalde subrogante, quien en este momento de seguro está ya por salir de Manglaranta hacia acá, para cumplir con mil kilómetros desde Zamora hasta acá a Puerto López, promocionando el Festival de las Ballenas. Y no solamente el Festival de las Ballenas, sino dando a conocer los recursos que tiene el Cantón Puerto López. Recursos que vienen desde Pueblo Nuevo, Salaites, con el sendero El Rocío, el Sombrerito Machalilla, el sendero El Sombrerito, Machalilla mismo, rico en cultura y que todos lo conocemos, que es parte, por último, bueno, antes era parte también de la historia, cuando se nos daba en la escuela, la cultura machalilla, donde se encuentra una de las playas más hermosas de Sudamérica, Los Frailes. Se ha venido difundiendo la poza sucrosa de Agua Blanca, su cultura, el bosque húmedo San Sebastián, porque acá hay para hacer turismo de todo, de montaña, de sur hacia el sur, como en el caso de Allante, de observar la segunda ave más pequeña del mundo, la Estrellita Esmeraldeña, a través del sendero Estrellita Esmeraldeña, justamente, compañeros, el islote de Los Orcados, la isla de Salango propia, donde están, donde se hace es norte, la isla de La Plata, donde justamente también, no solamente llegan las ballenas acá, sino también las mantarrayas más grandes del mundo, Puerto López mismo con su belleza escénica, es decir, todo un cantón rico, en cultura, en gastronomía, en paisaje, se mezclan acá. Entonces, eso se está dando a conocer a nivel del país, y a nivel internacional, y a ustedes, señores miembros de la prensa, se les queda agradecido, para que sigan, para seguir difundiendo, todos los recursos que tiene este cantón. Compañeros, mis alcaldes, ya son, ya es el, el segundo, recorrido ciclístico, la vez pasada empezó desde Quito, a Esmeralda, con el tema de la reactivación económica, de la provincia, tanto de Manalí como de Esmeralda, ahora exclusivamente, dando a conocer los recursos del cantón, y en especial el de las ballenas, sean todos ustedes bienvenidos, a esta la capital del cielo, una de las ballenas borbadas. Gracias.